¡Muchas gracias! 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 decir y a todo lo que vamos a preguntar. No te pongas nervioso, no te preocupes, no te asustes porque las preguntas que vamos a hacer tú ya te la vas a saber porque todo lo que vamos a decir aquí tú lo vas a poder responder desde tu casa junto a mami y a papi. Sé que sí porque ustedes son muy inteligentes y brillantes. El material que vamos a utilizar es un cuento. Hoy vamos a leerle el cuento. Así que, ¿estás listo? Yo también lo estoy. Así que vamos. ¡Wow! Llegó un momento mágico, el momento que todos estábamos esperando. El momento de hacer silencio junto a mami y a papi en casita porque ahora vamos a tener la hora del cuento. ¡Exacto! Mi parte favorita a la hora del cuento porque puedo crear, imaginarme muchas cosas y vivir en un mundo de fantasía. ¿Qué le parece? ¿Iniciamos? Sí, muy bien. El cuento se titula Mi Jardín de Colores. De las autoras Greti Tavares y Rosángela Jorge. Vamos a observar la portada. ¿Qué observan? ¿Tienen jardín en su casa? ¿De qué creen que tratará el cuento? Vamos a averiguarlo. E inicia así. ¿Un día? No inicia así. ¿Y cómo inicia el día? ¿Sabes por qué? Porque hay veces que inicia un día, eras una vez. Pero este inicia así. En un gran castillo, ahora sí, en un gran castillo vivía una hermosa princesa la cual cuidaba el jardín con mucha delicadeza. Un día, mientras la princesa observaba las flores del jardín, de repente vio que estaba naciendo una pequeña flor. Y por el hermoso color rojo que ésta tenía, ¡Rosa le llamó! Al seguir su recorrido por el jardín también, a lo lejos vio otra flor nacer. Y entre sus ramas revoloteaba un pequeño colibrí. Encima de las flores anaranjadas, muy emocionada, la princesa la flor del colibrí llamó. ¡Guau! Siguiendo su recorrido, a lo lejos ella otra vez vio flores. Amarillas y margaritas les nombró. Cuando a un charco de agua se acercó, en el centro una flor en su máxima esplendor. Y ella, el verde encontró en lo que enseguida la princesa Lirio de Aguas le llamó. Continuó su caminado por el hermoso jardín, cuando un bello azul claro, como el cielo vio, y de pronto otra delicada flor encontró. Y para que rime con jardín, Jazmín le llamó. ¡Guau! ¡Qué lindo! Y cuando al lado miró, vestida de azul oscura, la bellísima Hortensia vio. ¡Ay! Por otro lado, asomó su belleza, una flor morada apareció y por su color violeta. Y por su color violeta le llamó. Muy deslumbrada la princesa, con su recorrido continuó. Y por tan sublime belleza, que encontró muy feliz se sintió. De repente, el sol desapareció. Alzando sus ojos al cielo, vio las nubes grises danzar. Y al pestañar, las gotitas de lluvia empezaron a caer. Pero poco tiempo, la lluvia duró y nuevamente el sol salió. Observó y a este... ¡Ah! Un hermoso alco iris lo acompañó y muy extasiado lo miró. ¡Guau! ¡Qué bello! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Qué hermosa historia! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Me encantó! ¡Tú! ¡Qué lindo estaba este cuento! Porque habla de colores, habla de flores, habla de naturaleza. ¡Ay sí! ¡Me encanta! Y... ¿Qué pasaría si en ese jardín no la cuidaban como la princesa? ¿Qué tú crees que le hubieran pasado esas flores? Estuvieran tan hermosas así. No, creo que se habría muerto. ¿Cómo así? Si no la cuidan, entonces se marchitan, se ponen feas y terminan muriendo. ¿Y cómo la podemos cuidar? Como la cuidaron en el castillo, echándole agua, protegiéndola, dándole amor. Muy bien. Yo espero que ustedes también puedan cuidar sus flores en casa. Así que nos vemos. Espero que les haya gustado el cuento. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, ¡Firulá, tienes que alimentarte bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Y ya me dio hambre! ¡Vamos a merendar! ¡Y vamos a cantar! ¡Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar! ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita que es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡No! A mí me encanta merendar. Guineíto, galletitas, ¡Ay! ¡Ay, qué bonito de Juan Dulés! ¡Ja, ja, ja! Pero a mí, a Firulá, y lo que más me gusta es un huesito. ¡Ja, ja, ja! Por eso es que a mi barrita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡No! A mí me encanta merendar. ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita, toda, toda, todita. ¡Me encanta mi merendita! Bueno, sí, me gusta el guineíto, sí, mucho, ¡ay! Pero nada, como un rico huesito. ¡Ay, ay, y le podemos echar cachu-sia! ¡Ay, y todos a merendar! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, y dávense las manitas antes de ir a merendar, ¿eh? ¡Acuérdense! ¡Solo de ir a Firulay! Paussemos unos minutos. Descansen un poco que ya regresamos. ¡No! Hasta la próxima. ¡No! 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 Regresamos, manos a la obra. Niños y niñas, mami y papi, qué alegría es de seguir compartiendo con ustedes de este proceso de enseñanza-aprendizaje. En este momento le tenemos preparado una actividad muy interesante. ¿Sabes qué es? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene tía hoy para ustedes? Las tías le tenemos preparado una actividad muy linda que se llama las adivinanzas. ¿Has oído hablar de las adivinanzas? ¿Sabes lo que son las adivinanzas? Si no sabes, no te preocupes porque aquí te lo vamos a enseñar. ¿Estás listo? ¡Yo ya lo estoy! ¿Recuerdan el cuento que acabamos de leer? Sí, yo sé que sí. Los colores del jardín. Y vamos a trabajar con ellos ahora en una actividad muy divertida que se llama las adivinanzas. Y, tía Carmen, ¿qué son las adivinanzas? Las adivinanzas. Las adivinanzas son una especie de acertijo donde el que lee hace que el otro adivine o investigue lo que está leyendo. Por ejemplo, yo te hago una pregunta con dinamismo, con entusiasmo, con interrogantes y el otro o la otra persona comienza a buscar la respuesta en su cabeza imaginando hasta lograr conseguirla. Ah, pero también a eso le agregamos pistas. Sí, para que ellos puedan adivinar. ¿Qué te parece si iniciamos? Muy bien. ¿Están preparados? ¿Seguro? Ah, muy bien. Vamos a ver quién lo va a adivinar. Estoy en el cielo y estoy en el mar. También en las turquesas y en el pavo real. ¿Qué es? El color azul. Muy bien. Lo han hecho fantástico. Muy bien, niños. Ustedes son unos campeones. Sabemos que su mami y su papi están ahí ayudándoles. Ahora, necesito que pongan mucha atención a que no van a adivinar esta. Yo creo que sí. Escuchen. Soy redonda como el mundo. Al morir me despedazan, me reducen a pellejo y todo el jugo me sacan. ¿Qué será? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué será? ¿Qué será? Piensen un poquito. Y a ustedes les gusta mucho. Porque la usan en casa y lo pueden encontrar en la nevera. ¿Quieren que se lo vuelva a repetir? Escuchen. Porque yo sé que ustedes están atentos y casi, 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 casi lo van a adivinar. Soy redonda como el mundo. Al morir me despedazan, me reducen a pellejo y todo el jugo me sacan. ¿Qué es? ¡Ay, Dios mío! ¿Ya saben qué? Así es la naranja. ¡Muy bien! Ay, pero este yo creo que ya no lo van a adivinar. ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos a ver. ¿Listos? Presten mucha atención. Uy, estoy hasta nerviosa. Cuando llueve y sale el sol, todos los días los colores los tengo yo. ¿Quién soy? ¿Qué será? ¡Muy bien! ¡El alco iris! ¡Excelente! ¡Guau! ¡Cuántos niños que saben! Yo estoy muy emocionada porque estos niños han aprendido bastante. Es que son unos genios y tienen a mami y a papi ahí para ayudarles. Esta, pongan atención, escuchen mis niños. Una señora muy aseñorada, con un sombrero verde y en la falda morada. ¡Ah! Y la falda morada. La falda morada. ¿Qué será, niños? Piensen, piensen. Yo sé que ustedes lo usan mucho en casa y mami se los prepara. Piensen un poquito. ¿Qué será? Es morada. Y tienen en la cabeza un sombrero verde. Piensen. Sí, ya sé que la tienen. ¿La berenjena? ¡Guau! Pero yo no la iba a adivinar nunca, pero los niños sí. ¡Muy bien! Han hecho un buen trabajo. Estoy muy orgullosa de ustedes y de ustedes, papi, también, que han colaborado con los niños. Así que ya ustedes saben que seguimos con más aprendizaje. ¡Hola! ¡Hola! ¡Llegó el momento de Cirulay! ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¡Esa, eh, 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 eh ¿Qué son las adivinanzas? Las adivinanzas son esas cositas que nosotros le decimos a nuestros amiguitos para que ellos traten de saber, de deducir, de adivinar de qué se trata. Si yo digo, por ejemplo, es largo, 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 largo y se puede escribir con él, ¿eh? ¡El lápiz! ¡Eso es el lápiz! ¡Claro! Como este lápiz que yo tengo ahí atrás, un lápiz grandote y amarillo, miren, 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 un gran lápiz. Pero yo les pregunté sin decir lo que era, les di pistas, que era grande, que se escribía con él, ¿eh? Y además le podía decir que es amarillo. Entonces, todos ustedes habrían adivinado que era el lápiz amarillo que yo tengo ahí detrás. ¡Un lápiz amarillo! Esas son las adivinanzas. Entonces, vamos a hacer una adivinanza, pero de verdad. ¡Ahí va! ¡Atentos! Díganle a papi, a mami, a la tía, a la abuelita. ¡Cuál es mi cámara! ¡Cuál es mi cámara! A ver si entre todos lo podemos adivinar. ¡Ahí va! ¡Oro padece! ¡A no sé que voy! ¡Oro padece! ¡Y plátano es! A ver, voy a arrepentirla otra vez. ¡Oro padece! ¡Y plátano es! ¡A ver, a ver! ¡Oro padece! ¡Y plátano es! ¡A ver! ¡Adivinen! ¡Lo voy a decir una última vez! ¡Oro padece! ¡Y plátano es! ¡Plátano! ¡Lo adivinaron! ¡Lo adivinaron! ¡Eh! ¡Oro padece! ¡Plátano es! ¡Es el plátano! ¡Eso fue una adivinanza muy fácil! ¡Sí, sí, sí! Bueno, pues eso son las adivinanzas. Y ustedes, todos en casa, pueden jugar adivinar. Dan pistas, dicen cositas y el otro tiene que adivinar. Pueden decirle a papi, a mami, al hermanito, por ejemplo. ¡Hermanito! ¡Adivina qué hay de comer hoy! ¡Un huesito! ¡No! Bueno, niños, ese fue el consejo de Pirulay del día de hoy. Mañana vendremos con más. ¡Hasta mañana! ¡Chao! ¡Bye! ¡Hola! ¡Eh! ¡Adivinen! ¡Adivinen! ¡Hey familia! ¡Qué alegría es seguir compartiendo con ustedes este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué será lo que Tía tiene en esta caja? Vamos a trabajar lo que es la organización. Porque Tía es una persona muy organizada y las Tías tienen siempre que tener todo organizado. ¿Cómo ustedes tienen organizada su habitación, su casa, sus materiales y todas las cosas que hay en casa? ¿Estamos listos? ¡Pues iniciemos! ¿Recuerdan que les dije que hoy teníamos una actividad muy bonita? ¡Sí! Pero antes, recuerden que cada vez que vayamos a hacer una actividad, deben lavarse las manos y si no lo saben, puede pedirle ayuda a un adulto. Vamos a trabajar un conjunto de series que ustedes tienen los elementos en su casa. ¡Claro que sí! Pero antes, vamos a mostrarles qué hay en esta caja. ¡Vamos a ver! Aquí podemos encontrar... ¿Saben lo que es esto? ¡Muy bien! Un envase para echar alimentos. Pueden tomar sopa o habichuela o guandules, cualquier cosa líquida o hasta una avena. ¡Exacto! ¡Muy bien! Tía, pero aquí también pueden echar arroz o lo que quieran o pueden utilizarlo también para echar elementos que tengan en casa para trabajar con nosotros. ¡Exacto! ¡Muy bien! Vamos a ver cuál otro utensilio podemos encontrar en esta caja. ¿Qué creen que habrá? ¿Qué es esto? ¡Un plato! ¡Muy bien! ¿Y para qué utilizamos el plato? ¡Excelente! ¡Para comer! Ahí mami puede echar nuestro arrocito con un pollo y nuestra habichuelita aquí. ¡Ajá! Ustedes están en la cosa, ¿eh? ¡Así mismo! ¿Y qué habrá ahí en esta caja? Vamos a ver. Tía, pero hay muchas cosas en esta caja. ¡Sí! ¡Un vaso! ¡Muy bien! Bien, ¿y para qué lo utilizamos? ¿Para qué? No escucho. ¡Exacto! Para tomar agua, para tomar jugo, un refresquito. ¡Excelente! ¡Guau! Pero estos niños saben demasiado. Vamos a ver qué otros elementos hay en esta caja. ¡Una cuchara! ¡Excelente! ¿Qué vamos a hacer con la cuchara? Pues, ¡comer! ¡Muy bien! No, 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 no. Pero yo estoy maravillada porque estos niños sí saben. ¡Guau! Vamos a ver que todavía nos faltan cosas en esta caja. Vamos a ver qué hay. ¡Un tenedor! ¡Muy bien! Con esto podemos también comer o comer frutas o cositas un poquito más duras. Y vamos a ver qué otra cosa hay en esta caja. ¡Uy! ¡Un cuchillo! ¡Muy bien! Este cuchillo lo podemos utilizar para comer cosas. Cocinaba, pero hay otros en casa que podemos utilizar para cosas crudas. Pero este que está en casa para utilizar cosas crudas no pueden utilizarlo porque se pueden hacer daño. Pero este sí porque este es plástico y este no le va a hacer ningún daño. Entonces, tía Carmen, ¿qué vamos a hacer con todos estos elementos? Trajimos todos estos elementos porque vamos a hacer esta actividad que a ustedes les va a encantar. Con los vasos que tenemos en la caja junto con este, vamos a crear unos patrones en celos. ¡Guau! ¡Pero qué chulo! ¿Quieres verlo? Es fácil de hacerlo. Solo observen cada proceso y los pasos que vamos a hacer para que usted junto con Mami y Papi y mis niños logren hacerlo en casa. Ok, entonces los niños y yo te vamos a prestar mucha atención para ayudarte a hacer la próxima serie. Así es, entonces mis niños, tía Raisa me va a ayudar a pasarle los elementos. Ustedes me van a ayudar a hacer la serie y juntos haremos un gran equipo. ¿Saben cómo se hace una serie? ¿Saben cómo se hace un patrón en serie? No se preocupen, si no lo saben, pueden observar y luego repetir la actividad con Mami y Papi. ¡Guau! Pero todos esos elementos, ¿saben lo que es? Lo más importante es que podemos encontrarlo en casa sin ninguna dificultad. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es tomar un elemento y colocarlo. Vamos a mover todos estos para limpiar la zona y que se observe. Entonces, ¿con cuál iniciamos? Vamos a colocar un patrón en serie de elementos diferentes. Ok. Podemos jugar con los patrones en serie, pero en esta ocasión vamos a escoger patrones diferentes en la serie. ¿Te parece? Sí. Comenzamos con este elemento. Luego voy a tomar... Gracias, tía. ¿Cuál le gusta más, este o este? Bueno, a mí me gusta el rosa. A las niñas les gusta mucho el rosa y a los niños les gusta mucho el azul. Vamos a coger cualquier color porque los colores son de todos. ¡Así es! Entonces, voy a escoger un color cuando son cerrados, cuando son cerrados, cuando son cerrados y seleccioné este. ¡Ah, el rosa! Muy bien, tía. Otro elemento que vamos a utilizar es el vaso. Muy bien. Y un segundo, un siguiente elemento podría ser el cuchillo. ¿Les gusta la idea? ¿Vieron cómo hemos colocado cada elemento? Entonces, necesitamos que ustedes, por favor, observen bien porque ahora, junto con tía Raisa, van a intentar hacer lo mismo. ¿Creen que pueden hacerlo? Mami y papi, observen para que les ayuden a los niños y a las niñas a hacer este patrón en serio. Ellos lo van a hacer porque ellos son unos niños muy inteligentes. ¿Para qué eso, tía Raisa? No vamos a continuar la serie. ¿Y sabes cómo lo vas a hacer? Bueno, pues, este supongo que lo vamos a colocar aquí, ¿verdad, niños? Sí. Muy bien. ¡Excelente! Y, ¿faltaría algo más de todos los elementos que tía Raisa ahorita sacó? ¿Cuál elemento falta? ¿Cuál utensilio? ¿Cuál? ¡Exacto! ¡El tenedor! Muy bien. Entonces, ahora, si observan bien, en la mesa tenemos todos los elementos que habíamos sacado hace unos minutos. Ahora, me deja intentarlo hacerlo yo. ¿Ustedes creen que tía Raisa pueda? ¡Claro que sí! Con la ayuda de los niños todo es posible. Pues vamos. Ok. ¡Uy! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Pero yo no tengo que ponerme nerviosa porque ustedes me van a ayudar. ¡Sí! Ok. Entonces, tenemos este recipiente. Muy bien. Y lo coloco aquí. Escogió el color blanco y la fue. ¡Exacto! Entonces, ¿ustedes creen que ya va bien? ¡Claro que sí! ¿Cuál otro tenemos? Un plato. Muy bien. Vamos a poner un plato. ¡Este es el elemento que sigue! ¡Excelente, tía! Muy bien. En este caso, yo utilicé un plato de color verde. Pero ustedes pueden utilizar el plato que quieran. ¡Exacto! Vamos a ver. Cuatro. ¿Cuál otro elemento faltará? ¿Saben cuál falta? Yo sé que ustedes saben. ¿Tía? Sí. ¿Qué pasó? Niños y niñas, papi y mami, ese es el elemento que sigue. Observen bien, por favor. Vamos a ver. Recipiente, plato, vaso. ¡Ay, vaso! ¡Tía Raiza! ¡Es cierto! ¡Es el vaso! Pero no se preocupen. Podemos equivocarnos porque de los errores podemos aprender. Así es. Entonces, vamos a ver. Recipiente, plato, vaso, cuchillo. Vamos a ver. Recipiente, plato, vaso. ¿Cuál sigue? ¡Cuchara! Niños y niñas, ¿ustedes creen que va la cuchara? Tía Raiza, ¿es la cuchara que va? Es que yo no estoy mirando bien. Vamos a ver. Observa bien. Recipiente. Vamos a juntas, vamos. Plato, vaso, cuchillo. Sí, es verdad. Es cuchillo. ¿Y por qué yo me confundí? Este es un cuchillo. Excelente. Una cuchara. Ahora sí. ¿Verdad que es este niño? Sí, muy bien. Ahora sí, tía Raiza. Estoy orgullosa. Estoy orgullosa de ti. ¡Qué emoción! Ya estamos casi terminando. Vamos otra vez a repetir a ver cuáles utensilios nos faltan. Recipiente, plato, vaso, cuchillo, cuchara. Una cuchara. Tía Raiza está aprendiendo muy bien. Una cuchara. ¿Es esto una cuchara? Sí, tía Raiza. Muy bien. Sí, muy bien. ¡Guau! Pero estos niños sí saben. ¿Y qué nos falta? ¿Qué nos faltará? Vamos a contar. A ver, por última vez. Recipiente, plato, vaso, cuchillo, cuchara, tenedor. Muy bien. Vamos a ver si encuentro uno porque aquí no encuentro. Vamos a ver si es este. ¿Hiciste un tenedor? Sí. Muy bien. Excelente, tía Raiza. Lo han hecho muy bien. Sé que ustedes, al igual que tía Raiza, lo hicieron muy bien desde casa. Espero que sigan practicando junto con mami y papi todas las actividades que hemos estado realizando. Así que ya saben, aprender desde casa es la mejor manera de mantenernos sanos y saludables y evitar el contagio. Mi consejo del día, seamos organizados, que es hacer las cosas con orden. Nos ayuda a estar tranquilos. Tener un lugar para cada cosa. Recoger antes de ir a dormir y antes de salir de casa. No lo olviden. El ser ordenado simplifica nuestras vidas. Hasta la próxima. Chiquitines, hagamos una pausa y en breve seguimos. Chiquitines, hagamos una pausa y en breve seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Encontré el primero! ¡Ay, tía Carmen! ¡Qué emoción! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Wow! ¿Saben qué es? ¡Sí! ¡Un par de zapatos! ¡Un par de zapatos! ¿Ustedes están preparados? ¡Conéctense, por favor! Porque necesitamos que busquen ese par de zapatos en su casa Puede ser del tío, de la tía, del abuelo, de quien esté en la casa Entonces te vamos a contar 10 segundos ¿Listos? Y... ¡Iniciamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ¡Muy bien! ¡Wow! Tía Carmen, pero qué rápido son estos niños Recuerden colocar cada objeto uno al lado del otro Porque vamos a formar patrones en serie ¿Patrones en serie? Ah, ya yo sé lo que es, tía Carmen Estábamos jugando y no sabía qué era Así es Entonces, recuerden Cada objeto que encuentren Deben colocarlo en serie Uno al lado del otro Para hacer esa serie Ah, porque tienen que mantener un orden Deben mantener un orden Ok Entonces, tía ¿Qué tú crees si buscamos otro objeto? ¿Les parece? Sí ¡Sí! 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 Encontré otro, tía Carmen Encontré otro objeto Vamos a ver ¿Quieren saber cuál es? Claro que sí, ahora les muestro Ya saben ¿Saben qué es? ¡Sí! Un par de chancletas Así que ya saben Rapidito Vamos a buscarlo Te contamos 10 segundos Así que tiene que ser bien rapidito Así que vamos a iniciar Contamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 ¡Muy bien! ¡Guau! Tía Carmen Pero estos niños Es que son veloz Recuerden que pueden ser cualquier objeto que esté en la casa Ya sea de papá, de mamá, del hermano, del tío De quien esté en la casa Es más, si lo tienen puesto, quíteselo Pídale prestado Por favor, me lo puede prestar Y vamos a armar nuestra serie ¿Cuál será el otro objeto? Tía, antes de buscar el otro Recuerden colocarlo uno al lado del otro Así es Vamos a ver ¿Cuál es el otro? ¡Ah! ¡Encontré otro, tía Carmen! ¡Excelente trabajo! ¿Les muestro? ¡Sí! ¿Ya saben qué es? ¡Sí! ¡Así es! ¡Un té! Voy a mover esto para acá Para que los niños puedan observar mejor ¿Están preparados niños para buscarlo? ¿Estamos listos? Entonces, tía, vamos a contar Ahora ¡Ahora! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez ¡Bravo! ¡Qué rápido lo hacen! ¡Qué bien! ¡Wow! Yo me imagino que ustedes se están divirtiendo tanto como nosotros Así que estás sudando, tía Carmen Es que estoy corriendo con los niños Así es Entonces, ¿qué te parece si buscamos el otro objeto? ¿Les parece bien? ¡Sí! ¡Acompáñenme! Déjame utilizar esto porque ahorita no... Vayan observando a ver dónde está este otro objeto Ayuden a tía Raisa y ayúdenme a mí Tía Carmen ¡Encontré otro! ¡Ah! ¿Quieren saber quién es, eh? Ahora les muestro ¿Ya saben qué es? Lo están viendo bien, observen ¿Saben dónde está ya? ¿Ya saben buscarlo en la casa? ¡Ah! Pues prepárense ¿Qué vamos a contar? Un par de medias Puede ser la de papi, la de mami, la del tío, la de la tía De cualquier miembro de la familia Así que, ¿listos? Porque vamos a contar Y decimos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres Siete Ocho Nueve Y diez ¡Muy bien! ¡Excelente! Fue buen trabajo ¡Wow! Los niños se paran rapidísimo de su silla a buscar esos objetos Así es Y muchos están recibiendo ¡Ay! La ayuda de papi y de mami ¡Muy bien! Muchas gracias por el apoyo, papi Entonces, ¿qué te parece si buscamos... Habrá más objetos, tía Carmen? Niños y niñas ¿Creen que hay más? ¿Están listos para buscarlo? ¡Vamos a ver! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Ya vi uno! ¡Lo encontró! ¡Sí! ¡Ay! Este sí Yo creo que este no lo van a encontrar ¿Tú crees que lo encuentran? Yo creo que sí Ellos tienen de todo en su casa De todos Por... Y si no, yo sé quién puede tener uno de esos ¿Quién? ¡Ah! El tío O papá Pero también mamá puede tenerlo O ellos mismos Vamos a ver ¿De qué se trata? ¿Ya saben qué es? ¿Ya saben dónde está guardado ese objeto? ¡Sí! ¡Búsquenlo cuando contemos diez! Así es Es una gorra Y empezamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido lo hacen! ¡Ay! Hasta yo estoy sudando tía Carmen Mira Es que le estamos ayudando a correr y a buscarlo junto a mami y a papi Así es ¿Qué te parece si observamos a ver si hay más objetos escondidos? ¿Qué te parece? Acompañen ¡Listos! ¡Venga! ¡Ay tía Carmen encontré otro! ¡Ay pero este! ¡Ay ay 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 ay! ¿Tú crees que ellos tengan en casa? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué es? ¿Ya lograron identificarlo? ¿Saben lo que es? ¿Saben quién lo tiene? ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Así es! ¡Es una correa! ¡Así que preparado! ¡Listo! ¡Porque vamos a contar! Y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10! ¡Muy bien! ¡Bien! Pero tía Carmen, vamos a ver si ellos han podido buscar cada uno y sobre todo si lo han colocado en el orden que van. Tenemos un par de zapatos. ¿Lo tienen? ¿Tienen un par de zapatos? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vamos bien! Un par de chancletas. ¡Papi, mami, ayúdenlo! ¡Ya lo tienen! ¡Mmm! ¡Genial! Un tenis. ¡Mmm! 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 Un par de medias. ¡Excelente! ¡Y una gorra! ¡Mmm! 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 ¡Muy bien! Y también una correa. ¡Excelente! ¡Bravo! Vamos a ver cuáles otros objetos nos faltan. ¡Mmm! ¡Mmm! Vamos a seguir mirando. Observen bien porque debemos terminar nuestros patrones. ¡Ay, tía Carmen! ¡Encontré otro! ¡Pero yo creo que es el último! ¡Ay! ¡Este está súper fácil! ¡Sí, sí! ¡Súper fácil! ¡Yo sé que lo tienen! Vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata. ¿Observaron? ¿Ya saben quién los tiene? ¡Ah! ¡Observen bien! ¿Ya saben qué es? ¡Mmm! 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 ¡Muy bien! ¡Wow! Preparados. ¡Listos! Porque vamos a contar. ¡Y decimos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¡Y diez! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué rápidos son estos niños! Me encanta el trabajo en equipo. Y más, cuando papi y mami se vamos a contar. O el tío, o la tía, o el hermanito Ayudan a los niños en casa Vamos a verificar de nuevo nuestra serie A ver si la tiene exactamente como la tenemos Tiene que quedar así mismo Vamos a ver todos los objetos Iniciamos Un par de zapatos ¿Ya tiene su par de zapatos? Muy bien Tenemos un par de chancletas ¿Ya la tienen? Ellos están listos Excelente Un tenis Muy bien También tenemos un par de medias Excelente También tenemos una gorra Muy bien Tenemos una correa ¡Bravo! Y por último Tenemos una camiseta ¡Excelente! Muy bien ¡Qué bien lo hacen! Ay, sí, tía Carmen Tía Raisa Un recuerdo para los papás y los niños Cada actividad que hacemos aquí Tienen que repetirla en casa Así es Deben repasar todo lo aprendido Espero que les haya gustado mucho esta actividad Tanto como nosotros Mira cómo nos arreglaron esto el día de hoy Está como muy organizado Muy organizadito Así mismo ¿Viste qué lindo? Sí Hicieron un buen trabajo Mira Y los niños Hola Hola amiguitos ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Sí, yo creo que sí ¡Qué bueno! Parece que están organizando también sus cosas Lo más seguro Deben de estar preparándose ¿Pero por qué? Pi, es que hay que organizar tanto No, es que las cosas se ven mejores cuando están organizadas Ajá Sí Por ejemplo Tú puedes organizar tu closet Es que yo tiro la ropa y ya No, eso no se hace No, 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 no Yo tiro todo junto Me quito algo y los tiro todos Tú debes de echarla en el zafacón de la ropa sucia ¡Oh! Y ahí no vas a hacer reguero en el piso Ya entiendo Porque así clasifico la ropa La limpia y la sucia Exactamente Y es más fácil para que sepan cómo lavarla Los libros en tu casa Tus útiles escolares Sí, están organizados Tienes que tenerle un espacio Para mantenerlos todo el tiempo ahí Sí Y así yo sé Más fácil Cuál debo tomar Y qué tan rápido lo hago Exactamente ¡Oh! Entonces Dime algo ¡Pim! Dime En la escuela Cuando hacemos fila Eso es una forma de organizarnos Es una organización Fíjate que están siempre derechitos todos ¡Ay sí! ¿Y por dónde este tamaño? Sí, lo ponen así Para que el más chiquito pueda ver Y que el grande no lo pague ¡Qué bueno! Mi mamá también organiza los alimentos Sí, porque así es Bueno, tú no puedes mezclar los alimentos Es bueno tenerlo en un espacio separado Así organizadito Aquí hay otras cosas Sí, yo veo que los libros los ponen en un lado Exactamente La ensalada en otra Exactamente Eso está muy bien Es muy bueno ser organizado Porque así ya tú sabes Dónde tienes todas tus cosas ¡Oh! Ya En la calle los vehículos andan organizados también En un carril, en una fila Sí, exactamente Oh, es importante la organización En el supermercado En los supermercados Se hace una fila para pagar ¡Ay sí! Y están organizados Sí, qué bueno es la organización Sí, sí Amiguitos En sus casas Tienen que aprender a ser organizados Sí Para que así ayuden a sus papás Y a sus mamás Sí, sí Ya saben Vamos siempre a ser organizados Bueno, amiguitos Será hasta la próxima Bye ¡Bye, bye, amiguitos! Tengo que organizar mi habitación ¡Hey familia! ¿Qué tal si repasamos lo aprendido? ¿Les parece bien la idea? A mí me encanta ¿Qué tal si hablamos de las adivinanzas? Por ejemplo Todas las adivinanzas que hoy realizamos Ustedes juntos pueden esta noche Por ejemplo Practicarla ¿Qué les parece? O tal vez Juntos en familia Trabajar la organización Poner todas las cosas en orden Para que al otro día Puedan encontrarla Y así Los niños y las niñas Puedan tener un orden establecido De cómo van los materiales ¿Les parece bien la idea? Recuerden también Lavarse las manos Utilizar las mascarillas Y a los niños y a las niñas Sobre todo Portarse bien Y escuchar a mami y a papi Qué maravilloso día Cuántos hemos aprendido hoy Sí Gracias padre Por su puntualidad Gracias niños Por su asistencia Lo esperamos Mañana a la misma hora Y en el mismo canal Recuerden Acostarse temprano A levantarse con más ánimo Y estar listo Para iniciar Con una nueva aventura Hasta mañana Adiós Nos vemos Hasta mañana Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana Habrá más Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que estudiar Mañana habrá más formas de reír Mañana habrá más cuentos que estudiar Mañana habrá más cuentos que estudiar Mañana habrá más cuentos que estudiar Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Llevo a sufrir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Ponle gusto Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana Mañana habrá más cosas que aprender Mañana 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 habrá más cosas que aprender Mañana habrá más cosas que aprender No Esta creación ¿Qué? No No